¿Qué tal mis amigos? Estamos haciendo esta transmisión en vivo con todos ustedes para seguir conversando. Conversando acerca de pormenores verdaderamente importantes. Se ha bajado de la contienda Joe Biden en busca de su reelección ahí en la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica y le da un respaldo contundente a la vicepresidente Kamala Harris para que ella compita contra Donald Trump, que ha logrado bastantes adeptos y lo ponen como el favorito para ganar ahí en la contienda por la presidencia en Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay mucho en juego, sobre todo por las últimas declaraciones de Donald Trump respecto al nearshoring. Dicen que, dice Donald Trump que el nearshoring ha venido a afectar a los Estados Unidos de Norteamérica y entonces pugnan por un discurso que es totalmente fuera de esta mística y del principio fundamental en el cual venía marchando el mundo. Hay una nueva dinámica económica, comercial y política en el mundo, una nueva fase del capitalismo que te está señalando que ahora la dinámica estriba en tener una competencia comercial por regiones y México entonces en ese sentido venía con una fuerte política de integración económica con América del Norte, con Canadá y con Estados Unidos. Pero esto venía siendo una promesa con el gobierno de Joe Biden. Pero con Donald Trump es una amenaza porque dice que México está quitándole inversiones con el nearshoring a Estados Unidos de Norteamérica y no lo va a permitir. Entonces hay una confrontación directa en la política económica contra México y contra China. Y entonces eso va a venir a reconfigurar nuevamente la situación. ¿Para quién? Para México. Y entonces habría que tomar nuevas medidas en la política de gobierno a nivel industrial que va a encabezar Claudia Sheinbaum. Entonces hay mucho en juego con estas directrices y estas dinámicas y estos pronunciamientos que por supuesto están enmarcando a que nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato con una posible presidencia de Kamala Harris o con una posible presidencia de Donald Trump. Eso es lo que está en juego. Finalmente, ante esto, la iniciativa que he venido yo impulsando es de construir una comunidad y de impulsar unos esquemas de enseñanza, sistemas de enseñanza paralelos a la educación tradicional, porque sí, por supuesto, hay que aprender muchos oficios, muchas herramientas, pero hay que aprender sobre todo en materia de liderazgo, de comunicación y de bienestar integral. Este es un proyecto de desarrollo integral. Y al tanto estamos trabajando con todo en este esfuerzo donde estamos convocando a la sociedad a que pueda sumarse, a que pueda adherirse a esta iniciativa de emprendimiento social por impactar positivamente a la vida de nuestros conciudadanos, porque hoy en la empresa hay un vórtice importante. La empresa es un eje rector fundamental para el desarrollo de la armonía de toda comunidad, porque en la empresa se está formando una persona que finalmente va a impactar a su familia, va a impactar su vida, su salud y va a impactar a la sociedad. ¿Qué hemos tenido? De pronto registros de personas que se enfrentan, se enferman terriblemente en su trabajo. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que ayudar a que las personas se sientan realizadas en su trabajo, a que puedan comprender cómo se está realizando su ser en el ejercicio de su trabajo, en el ejercicio de su oficio. Por eso es tan importante hablar de la vocación, de este eje de diamante que te interconecta con tu proyecto de vida, porque es mi vocación, porque es mi trabajo el servicio que yo le doy a la comunidad y que finalmente le da sentido y propósito a mi vida, a mi vida en pareja, a mi vida en familia, a mi vida en comunidad. Por eso hay que hacer un trabajo tremendamente importante en este espectro. Enseñar a las personas acerca del liderazgo. El liderazgo finalmente le va a dar la oportunidad a una empresa a que permanezca a través del tiempo. Tiene que multiplicar el liderazgo en sus talentos. Si no hay liderazgo, se acaba la empresa. Por eso de pronto, grandes crisis en empresas familiares, porque se muere el fundador, se muere la empresa. ¿Por qué? Porque no formaron nuevos líderes. Entonces, ahí estriba una gran oportunidad, ahí estriba un reto fundamental para toda la comunidad y para toda la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Eso es lo que estamos trabajando hoy con todos ustedes. Entonces, no lo queremos perder de vista. No queremos perder la oportunidad para hacer esta convocatoria exhaustiva, un exhorto fundamental a toda la comunidad del mundo. Sobre todo a la comunidad hispanoparlante, porque compartimos un lenguaje, idiosincrasia, un entendimiento propicio y podemos hacer mucho por nuestras regiones, por Latinoamérica. Sobre todo en esta nueva dinámica y en esta fase. Van a venir retos, se van a presentar crisis. Hoy tenemos crisis hídricas, crisis sociopolíticas, crisis económicas y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso te estamos convocando, para que tú, si eres líder de una empresa, tú, si eres líder de una organización gubernamental o no gubernamental, porque esto lo requiere, por supuesto, el ámbito y el espectro político, se preparen en estos tres rubros. El liderazgo es algo que hace falta. Y sin liderazgo no se va a poder concretar entonces las oportunidades del Nils Schoening. Lo hemos dicho contundentemente que los pronunciamientos de Donald Trump han venido a darle una amenaza a este futuro promisorio, porque entonces va a entrar en una guerra comercial directo con México, a la parte que le han declarado esta pugna a China por arrebatar inversiones. Entonces nos están poniendo no como un socio, sino ahora como una amenaza para la estabilidad y el desarrollo económico de América del Norte que tiene el comando Estados Unidos de Norteamérica. Eso no se va a poder y eso lo podemos impedir si formamos líderes en nuestro país. ¿De qué se trata la vida finalmente si no es de formar a las nuevas generaciones para que tengan herramientas y capacidad de poder seguir? Esto es lo más importante. Y también estamos enseñando este gran ámbito de la comunicación. ¿Cuál es el problema? La problemática fundamental del mundo, la comunicación. Hay un problema. ¿Cuál es la problemática fundamental de un individuo? La comunicación. No me sé comunicar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no me conozco. Y si no me sé comunicar conmigo, Entonces, ¿qué vemos? Crisis de comunicación en las parejas. Crisis de comunicación en las familias. Crisis de comunicación en organizaciones, en sociedades, en naciones, en la humanidad. Entonces, esta pugna, este choque, esta confrontación, no va a terminar si no solucionamos con enseñanzas propicias de qué significa liderazgo, ¿Cuál es la distinción entre liderazgo y poder? ¿Cuál es la distinción entre comunicación, entre reacciones mecánicas? Y, por supuesto, enseñar acerca de la sanidad mental. De que, finalmente, muchas de las problemáticas surgen porque no tenemos una salud mental. ¿Qué pasa? Que, de pronto, tenemos condicionamientos socioculturales que hemos aprendido en Escuela, Familia y Sociedad que lastiman y nos hieren en cómo comprendemos el pasado, en qué estamos haciendo en el presente y cómo, de pronto, tenemos ansiedad y miedo hacia el futuro. Tenemos que sanar todo eso. Y este es el momento. Y por eso te estamos convocando. Entonces, acércate, conoce toda esta gama de servicios y de oportunidades para aprender una consultoría, de pronto, discreta, personalizada, a nivel individual, pero también en una capacitación y en una enseñanza colectiva. Esta es la gran sinergia que podemos hacer para llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y esta es la oportunidad que te convoca. Esta es la oportunidad para construir una comunidad resiliente, oportuna, que acabe con la corrupción. Porque, finalmente, una persona se corrompe a sí misma porque no sabe comunicarse con sí misma. Entonces, tiene que descubrir su esencia. Y en esa medida vamos a tener un desarrollo propicio integral para todos nosotros. Y tú, si eres padre de familia, requieres saber de liderazgo, requieres saber de comunicación, requieres conocer qué significa sanar tu vida. Porque tú estás influyendo a tus hijos, a tu familia, a tus abuelos, a tus padres, a tu comunidad. Entonces, no eches por la borda tu gran capacidad de influencia. Este es el tiempo. Este es el momento. Este es el momento.